Yesenia Ponce, ex congresista de Fuerza Popular, fue denunciada por el alcalde del distrito ancashino de Pira, Héctor Obregón Inti, de haberlo estafado luego de que este le entregara un monto de 200.000 soles para la adquisición de un tracto, cabeza de un trailer, en el 2019. En efecto, de acuerdo a un reportaje emitido por Punto Final el último domingo, Yesenia Ponce se había comprometido con la compra de la maquinaria, por lo que le pidió al burgo maestre un adelanto para conseguir el producto valorizado en más de 500.000 soles. No obstante, hasta la fecha, este no fue entregado por la ex congresista. Al respecto, Obregón explicó al citado medio que luego de que Yesenia Ponce dejara su cargo de congresista en el 2019, este le mencionó que tenía conexiones con la casa importadora de parte de tractores, por lo que podía conseguirle un tractor de 2.500 soles. Asimismo, el denunciante señaló que había pensado que hacía una buena compra, reunió todos sus ahorros e inclusive pidió préstamos bancarios para entregar el adelanto de 200.000 a Daniel Vargas Quispe, esposo de Yesenia Ponce, a quien le facilitó el dinero en una combi, como lo muestra una fotografía mostrada por Obregón. Tiempos después, el burgo maestre contó que la misma Yesenia Ponce le ofreció hacer gestiones para conseguir que se ejecute una carretera en Pira, para la cual había pedido 40.000 soles. Es así que el alcalde le dio 20.000 por adelanto y otros 20.000 después. Sin embargo, dicho ofrecimiento nunca se cumplió, pues enfatizó el alcalde en lo siguiente Yesenia Ponce es una señora, una sinvergüenza, una descarada. El alcalde fue a buscarla a su casa en La Molina y no obtuvo respuesta. De acuerdo a la emisión del reportaje, Héctor Obregón decidió denunciar a Yesenia Ponce después de que la exparlamentaria del fujimorismo no le contestara más el teléfono. El alcalde, por su parte, difundió un audio donde se escucha decir a Ponce que cuando se desocupe lo atenderá, pero que tenga cuidado, pues le dijo lo siguiente. Sí, sí, sí. Tras emitirse el reportaje, Yesenia Ponce decidió pronunciarse por medio de sus redes sociales. Al respecto, calificó la denuncia del alcalde de Pira como la estafa del año y acusó a los medios de querer hacer rating con la acusación, pues escribió lo siguiente. Recién llego a mi casa con mis hijos y me doy la sorpresa de la estafa del año en un reportaje dominical. Sin haber investigado, como siempre la prensa busca vigencia y rating. No tengo ningún vínculo con alguna consensuría de truck o tractoría, ni vendo maquinarias. Finalmente, la también legisladora de peruanos por el cambio, añadió lo siguiente. Alcalde fujimorista, diga la verdad y no se ponga nervioso. Si quiere favorecer a un candidato que está postulando a la región, esa no es la forma, ya que ahora apoyaré con más fuerza y en la cancha nos encontraremos porque no le tengo miedo a nadie. Y tú, ¿qué opinas de la denuncia contra el ex congresista Yisenia Ponce por estafar a un alcalde con 240.000 soles? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima.